Muchas gracias por la presentación. Y aparte de lo que se está diciendo de la campaña, yo soy jornalera de Huelva, de los contratos, que hay cuatro meses, que hay tres meses, que hay dos meses, bueno, ¿cómo se soluciona que llamen a personas y trabajen diez días en una campaña? Y ahora sigan diciendo que Huelva, las personas de Huelva no queremos trabajar. Cuando es mentira. ¿Eso cómo se soluciona? Que a ti te llamen para diez días. Para crear más odio, más racismo o más clima. Porque si tú estás parado y eres de la tierra, y ahora tú sigues viendo cómo siguen entrando personas extranjeras, ¿eso qué es lo que crea? Yo creo que eso es lo que se debería de arreglar. ¿Qué hay trabajo para todo el mundo? Claro que lo hay, pero una organización mejor. Yo sé de compañeros que se han ido a los diez días a la calle, sabiendo trabajar y cogiendo los kilos. Y se han ido llorando porque les hace falta. ¿Eso cómo se puede? ¿Para qué luego dicen los empresarios y los periódicos que los de Huelva no queremos trabajar? ¿Eso cómo se soluciona? Bueno, pues Dios explica. Bueno, pues Dios explica.